Venturados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Querido don Luis, cura párroco, vicario episcopal. Querido don Antonio, conciliario diocesano de Manos Unidas. Querido Luis Carlos, vicario parroquial, seminaristas. Querida Asunción, delegada diocesana de Manos Unidas. Hermanos y hermanos todos en el Señor. Hoy hemos puesto al pie del altar este letrero que nos indica una motivación especial que queremos con la Iglesia en España transmitir. La conciencia de que necesitamos la colaboración de todos para resolver un problema que a todos nos afecta. El hambre, la pobreza, no solo que percibimos a nuestro alrededor, sino el hambre en el mundo. Hace 63 años, un grupo valiente de mujeres de acción católica, yendo más allá quizás de lo que la sociedad entonces podía esperar de ellas, empezaron a lanzar estas campañas que sin interrupción se han mantenido hasta ahora. Fue el origen de lo que hoy conocemos como Manos Unidas. Una acción social de identidad católica, nacida en el seno de la Iglesia católica, que se inspira en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia con una doble motivación. Sensibilizarnos frente a la desigualdad que genera pobreza. Y las campañas tienen como objetivo acercarnos a aquello que quizás nos puede parecer lejano. El hambre no es un problema de los países en vía de desarrollo. Lo tenemos también aquí, en la ciudad de Jerez. Y además, de sensibilizarnos, tocar nuestro corazón, para que comprendamos que confesar a Dios como Señor de nuestra vida, significa compartir con los demás el amor que recibimos de Él. Y como bien nos recuerda el apóstol y evangelista San Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano? A quien vemos. La campaña de este año tiene un lema muy claro. La indiferencia los condena al olvido. La indiferencia, sabemos, exista del egoísmo y de la apatía. El egoísmo al que tantas veces se nos invita desde fuera, con lemas que hemos asumido como propios, poniéndolos quizás entre los objetivos prioritarios de nuestra vida. Lo importante es que uno se sienta bien consigo mismo, cuidar el propio bienestar. Y al final, aceptando estos mensajes, que algo de verdad tienen, nos olvidamos de que nuestro corazón se empequeñece cuando no se abre a los demás. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cualquier maduración o crecimiento personal que no tenga en cuenta a los demás, está condenado al fracaso. En la lógica del Evangelio, el que da es el que recibe, el que se hace ser siervo es el Señor, el pequeño es el grande. Necesitamos acoger la mentalidad que Jesucristo nos quiere transmitir en el Evangelio para llegar a comprender que nuestro corazón se ensancha cuando estamos más preocupados de los demás que de nosotros mismos. Que si de verdad queremos cuidarnos, hemos de poner los ojos en quien está padeciendo cualquier necesidad. Pero también, la indiferencia, además de ser hija del egoísmo, lo es de la apatía. Esa incapacidad de sintonizar con los demás. Lo contrario de la apatía es, literalmente, la simpatía. Que en el uso que le damos en español se parece poco a lo que originalmente significa. La traducción más correcta es, compasión. Padecer con los otros. Lo que San Pablo explica muy bien como realidad que anima la vida de la Iglesia. Cuando uno sufre, todos sufrimos con él. Cuando uno se alegra, todos nos alegramos con él. Sentir como propias las dificultades y las alegrías de los demás es lo que nos hace tener un corazón ensanchado. Y para esto se nos regala la vida mientras estamos en este mundo. El próximo sábado, si Dios quiere, celebraremos en Jerez un acontecimiento importante. Renovaremos la consagración al corazón de Jesús que se hizo de la ciudad de Jerez, el 19 de febrero del año 1922. Y lo haremos como una oportunidad preciosa para recordarnos la grandeza del amor del corazón de Cristo que se derrama y se acerca a cada uno de nosotros. Con este amor es con el que hemos de abrirnos a las necesidades de los demás. Y en este amor está el secreto para vencer la indiferencia que destierra al olvido a quien está padeciendo cualquier forma de pobreza y de hambre. No se equivocaba el Papa Benedicto XVI cuando decía que no hay peor pobreza que la de no tener a Dios porque en el origen de cualquier desigualdad está justamente el endiosamiento del ser humano que pretende ocupar el lugar que solo a Dios corresponde y el desprecio de nuestros semejantes. Tener a Dios nos hace conscientes de que si le invocamos como Padre hemos también nosotros de tratarnos como hermanos. Pues hoy la liturgia nos regala a través de la palabra de Dios tres consignas fundamentales que podemos acoger en nuestro corazón para vencer la indiferencia. La primera, confiar en el Señor. Una y otra vez el Papa Francisco nos recuerda que la caridad tiene corazón y también manos. La medida de la autenticidad de nuestro amor a Dios está en la facilidad con la que extendemos la mano a las necesidades de los demás. Confiar en el Señor no significa poner los ojos en el cielo olvidándonos de lo que encontramos en la tierra sino conscientes de la grandeza del amor que el Señor nos da atender a quien tenemos a nuestro alrededor. Segunda consigna Si nuestra esperanza en Cristo está solo puesta para este mundo somos los más desgraciados. San Pablo nos recuerda que nuestro horizonte es el de la eternidad y que hemos de medir nuestras fuerzas conforme a nuestra vocación a una vida santa. Puesto que a vida eterna hemos sido creados, nuestros proyectos han de enderezarse siempre teniendo en cuenta este horizonte. O dicho de otra manera más sencilla, poder vencer la indiferencia significa sabernos portadores de esperanza y la esperanza nace de la certeza de sabernos esperados por el Señor. La desesperación, que también es fruto tantas veces de nuestra indiferencia en la que muchos caen, se vencen, si somos capaces de transmitir a otros que hay quien se interesa por ellos. El Señor nos espera y ese es el motivo de nuestra esperanza. Hemos de comunicar a todos que toda vida es preciosa a los ojos del Señor y así hemos de traducirlo en actos concretos de amor. Y una última consigna Jesucristo nos invita a bienaventuranza incluso en medio de situaciones dolorosas o adversas de la vida como son el hambre, el sufrimiento, la persecución, la enfermedad. Tener al Señor nos hace vivir incluso como una alegría que nada ni nadie nos puede quitar saliéndonos afianzados en la promesa que el Señor cumplirá. Los que ahora pasan hambre serán saciados. Seamos capaces de llevar bienaventuranza a nuestros ambientes ayudando a vencer la indiferencia para también así quebrar la desigualdad que está en el origen del hambre. Pidámosle al Señor seguir manteniendo la audacia de aquellas primeras mujeres de manos unidas para seguir impulsando desde la Iglesia acciones concretas que respondan a las exigencias del momento presente. Mujer audaz ha sido siempre María Santísima. Acudir a ella es renovar nuestra vida de fe. También para este lema, para vencer la indiferencia y no destelar a nadie al olvido, necesario es que pongamos nuestra confianza en nuestra madre. Nada sin María, todo con ella. Que así sea.